Y Satanás, pero hizo la fiesta más grande que los demonios jamás hicieron. El mundo es nuestro. Tomamos al hombre en nuestras manos. Fíjese. Los primeros hijos tuvieron dos varones. Y se levantó Caín y le aplastó la cabeza, el cráneo a Abel con una roca. La maldad había entrado en el hombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y siguió multiplicándose la humanidad y la maldad estaba en aquellos que no conocieron o se negaron a conocer a Dios. Y entonces Dios trajo a Noé y trajo el diluvio y mató a más de 300 millones de personas en el diluvio universal que hubo. Y los demonios siguieron al arca porque lo único que tenía vida eran los animales, los animales y las personas. Y cuando los animales salían del arca, los demonios tenían que entrar en esos animales. ¿Por qué? Porque necesitaban un cuerpo. Y querían entrar en los hombres, pero los hombres empezaron a adorar a Dios y no pudieron entrar en los hombres. Hasta que se siguieron multiplicando. Y Noé se emborrachó y maldijo a Cam. Y bendijo a Sem y bendijo a Jafet. Y el diablo dijo, ¡Woohoo! Por su propia boca, ¡Cam! Tú eres mío y toda tu gente es mía. Y el diablo se acercó a Cam. Y Cam se alejó de su padre y fue a la tierra de Canaán y comenzó la idolatría. Y el diablo empezó a dirigirlos. ¿Están escuchando? Cuando Dios vio desde los cielos que el hombre estaba esclavo y no podía romper sus cadenas, Dios dijo, ¡Bien! Va a llegar el momento, hijo, que tú vas a ir. Vamos a sacar una familia que no obedezcan como la mujer a Satanás. Dios le presentó el plan. Dios tiene tremendas pantallas en el cielo. ¿Quieren saber algo de Dios allá en el cielo como es? ¿Sabían que Dios tiene un enorme salón? Muy maravilloso debe ser eso. Pero Él se sienta en un trono y están los arcángeles y los ángeles poderosos del cielo alrededor de Dios. Y en el piso es un espejo. Y cuando el Señor quiere ver algo de la tierra allá en los cielos, en el espejo se ve como yo lo veo a ustedes aquí. Dios está gozoso viendo a las once de la noche esta iglesia aquí reunida. Dice, mis hijos están así escuchando mi palabra. Y le ve la carita con sueño de ustedes y dice, ¡Ánimo, hijo! ¡Ánimo, hija! Y usted se despierta así diciendo, ¡Ay! Pero eso no fue Dios, pastor, fue usted. Así que Dios tiene un espejo así en el suelo y Dios ve, ve, Dios ve y planifica. Y le mostró al hombre, y le mostró y dialogó con Jesús en el cielo y dijo Dios, yo haré una nación y a esta nación le daré mi palabra. Mira, entonces ellos tendrán mi palabra y mi palabra, el primero de los diez mandamientos, ¡No adorarás imágenes! ¡No adorarás otro Dios! ¿Para qué? Para que cuando el diablo venga a tomar el corazón de ellos con otro Dios, con otro amo, con otro dueño, el diablo no puede entrar. Y así fue la nación de Israel. Al tener una palabra de Dios, esa palabra era una protección para ellos, para que Satanás no pueda entrar, pero Dios sí puede entrar. Entonces, en esa nación que guardó la palabra de Dios y que era limpia, sin tener la idolatría de Egipto, sin tener la idolatría de Canaán, entonces pudo venir Dios, el Espíritu Santo. Vinieron y tomaron el cuerpo de Jesús. ¿Por qué se llamó Jesús? Jesús, porque en hebreo Jesús significa salvador. Quiere decir que cuando Dios se levantó en ese cuerpito humano, era el salvador de la humanidad y su sangre iba a lavar nuestros pecados. ¿Cuál fue el punto más importante que les dije en esta noche? La mujer escuchó otra voz y la obedeció. Y cuando la obedeció, ella se inclinó a esa otra voz y esa otra voz fue su dueño, fue su amo, fue su Señor, fue su Dios. Dios, ¿están escuchando? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? ¿Qué es lo que más odia la iglesia católica, que es la religión más fuerte que el diablo está usando? Y la segunda, que es la religión musulmana, el Islam. ¿Qué es lo que más odia el Islam y el catolicismo? La Biblia. Odian que tú conozcas la palabra de Dios. Y se vuelve, tú eres un enemigo número uno, si tú tienes una Biblia en tu casa. Si en el aeropuerto te encuentran con una Biblia en un país musulmán, te pueden meter de seis meses a siete años de cárcel, a quince años de cárcel, solo por tener una Biblia dentro de tu ropa. Es peor que llevar droga. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Yo digo, ellos son más creyentes que nosotros en la Biblia. Por eso le tienen miedo. Porque saben que la Biblia tiene poder porque cambia el alma, cambia la mente, trae luz a la gente, los hace prosperar, les hace conocer el verdadero Dios. Por eso Satanás quiere ese pueblo. Si no, el diablo se queda sin gente. El diablo odia que tú leas la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene la mente de Dios, la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, tu mente tiene la mente de Dios. O sea, en ti hay poder. Para dar vuelta todo lo que el diablo quiere hacer, que te va a arruinar la vida. Por eso Dios dice, cuiden mi palabra, guarden mi palabra, lean mi palabra, estudien mi palabra, crean en mi palabra. Y la palabra de Dios va trabajando en nosotros y va haciéndonos a nosotros a la estatura de Cristo Jesús. Un hombre y una mujer, una niña, un niño, con la palabra de Dios, destruye todos los poderes de Satanás, el diablo. El diablo chirria los dientes, los demonios chirrian los dientes, cuando tú le dices, en el nombre de Jesús, yo te conozco, Satanás. Y el diablo explota, porque no puede, no puede, no quiere, que un ser humano nombre a Jesús. Él no puede nombrar ese nombre. Él no puede nombrarlo. Él dice el de arriba. Y ni siquiera quiere que le recuerde la sangre. Cuando tú le recuerdas al diablo, la sangre de Cristo, el diablo se desespera, no la puede oír. ¿Por qué? Porque la sangre, representa a la vida, del único Dios creador, que lo creó incluso al diablo mismo, pero no lo creó como diablo, él llegó a ser diablo. Por tanto, cuando se le nombra a los demonios, o al diablo, la sangre de Cristo, ellos tienen que huir, desesperadamente. ¿Por qué la sangre de Cristo, lava nuestro pecado? Porque Dios dice, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para mostrarte que te amo? Y Dios dice, voy a dar mi vida. Y Él dio su vida en la cruz. Él murió. Y su sangre fue extraída de su cuerpo. Ahora, cuando Él fue, el alma de Él fue al lugar de los muertos, los demonios y la muerte, no lo podían retener. ¿Por qué? Porque no había ni una manchita de pecado en Él. Sino todo lo que había era que dio su vida por un profundo amor. Entonces, aquello era una luz en medio de las tinieblas y la oscuridad. El diablo no se podía acercar a Él. Hasta que el Padre dio la orden al Espíritu Santo que entrara a ese lugar y lo resucitara a Cristo. Y Cristo después de resucitado estuvo 40 días aquí en la tierra y 40 noches después que resucitó. Y se fue al cielo y le dijo dentro de 10 días, a los 50 días, que se llama Pentecostés. Penta, de 50. Penta. Pentecostés. 50 días. En Pentecostés. Quedaos aquí hasta que el Espíritu Santo venga. El mismo Espíritu Santo que estuvo conmigo, que me dio la victoria en todo, va a estar en ustedes. Ahí nació la iglesia. La iglesia no nació en Roma, la iglesia nació en Jerusalén. La iglesia nació en Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en un aposento alto. En un aposento alto con unánime fervor 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. A cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. A cada corazón. La Biblia dice Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. El diablo quiere que oiga otra voz y que no la palabra de Dios sea algo sin sentido. Pero cuando tú le pones sentido y estudias la Biblia en tu casa, entonces se te fija cuánto Dios te ama. Porque ves en la Biblia cuánto Dios ha hecho por ti. En la Biblia tú tienes la historia de dos pueblos. Y puedes partir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y ves la nación de Israel y la iglesia. Como Dios salvó a la iglesia, también salvó a la nación de Israel. La sacó del mundo. La sacó a la nación de Israel de Egipto. Había un faragón. Acá en la iglesia que salimos del mundo había un diablo. Mandó a Moisés a salvarlos. Mandó a Cristo a salvarlos. Moisés le dio la Pascua, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, perdón. A nosotros Dios nos dio a Cristo y su sangre en el Calvario. Los llevó al monte de Sinaí y les dio los diez mandamientos. Nos trajo, formó la iglesia y nos dio por el Espíritu Santo el Evangelio, la palabra de Dios. Ellos iban por el desierto rumbo a la tierra de Canaán y llegaron y conquitaron la tierra prometida. Nosotros, nuestra vida es un desierto y vamos rumbo a la patria celestial. Nuestra Canaán está allá arriba. Denle un aplauso a Jesús. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Bueno, ¿cuántos dicen amén? Decirle a quien está a tu lado. ¿Te das cuenta porque son largos los cultos? ¿Qué se puede decir en 30 minutos? Usted quiere un culto de 30 minutos y ¿qué le puedo decir? Nada. ¿Qué le puedo hablar? ¿Qué le puedo aclarar? Nada. Por eso los cultos tienen que ser largos. ¿Por qué? Porque uno expone la palabra. Ni en la universidad te lo explican a esto. ¿Cuántos entienden? Porque en la iglesia se debe aprender. Nos venimos a preparar. Para crecer. Para que el diablo no te jorobe. Si tú te salvas conociendo la palabra de Dios salvarás a tu familia. Porque el anhelo de tu corazón será que tu familia vaya a la salvación no a la condenación. Hay una condenación y hay una salvación. La salvación es a través de Jesús por su bendita sangre. La Biblia en el Evangelio te enseña el camino de la salvación. Pero también te enseña la condenación de los pecadores. este libro te es dado en la vida. Un día ser abierto delante de ti en el juicio final. Y hay otro libro que es tu libro personal. La Biblia en el libro Apocalipsis dice y el libro de la vida fue abierto y los libros fueron abiertos y fueron juzgados las almas de las personas por las cosas que estaban escritas en los muchos muchos porque cada uno tiene su libro. Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros por sus pecados y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba el diablo el falso profeta y el anticristo y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ahí están todos los demonios el señor Jesús en este momento si usted lo escuchara él está llorando ante el trono de Dios y él está mirando a los que quieren escucharlo el señor le dirá dile a la gente que vengan así como están yo me encargo de sus pecados si quieren ser salvos yo los salvo porque mucha gente que dice no yo como vivo no puedo aceptar a Cristo yo soy una persona que hice muchas cosas malas Jesús dice dile que vengan como están que yo los amo y yo los quiero salvar yo los quiero perdonar y usted tendría que agarrar y hablarle a la gente para que busquen a Dios aprendan la Biblia se entreguen a Cristo lean la escritura en sus casas y vayan conociendo la verdad para que sepan que no es una religión lo que los va a salvar sino una relación yo tengo una relación personal con Dios y con Jesús por medio del Espíritu Santo y por medio de la Biblia la Biblia es la mente de Dios hablándote a ti cuando lees la Biblia Dios te habla entonces empiezas a tener una relación con Él Señor esto es lo que dices tú tanto has soportado a la gente y Dios te va mostrando como Él es luego viene Cristo como Él sanó a los enfermos como Él caminó para mostrarle a la gente que hay un camino que no tiene nada que ver con las religiones y luego Él confirmó todo lo que dijo dando su vida en la cruz y tú te das cuenta que los hechos de Cristo hablan del amor de Dios entonces te das cuenta cómo Dios nos ama lo mismo que sucedió para esta gente sucedió para ti las promesas que están aquí son para ti también si aquí dice que Dios dice estaré contigo lo dijo a ellos te lo dice a ti también si Dios les dijo a ellos perdonaré sus pecados perdonaré los tuyos también si Dios te dice que te sanará y como lo sanó a ellos también te sanas a ti también las promesas que están aquí en la Biblia son para ti por tanto tómate de las promesas de Dios tómalas y cree en el Señor Jesucristo inclina su rostro ahí donde está vamos a hablar con Dios vamos a hablar con Jesús Padre te damos gracias por tu palabra tú no estás hablando de un Dios creador que Dios nos ha creado que Dios nos creó a nosotros que no somos producto de la evolución sino que tú pensaste en nosotros y quieres llamarnos la atención para que entendamos que hay muchas voces que quieren robar la presencia de Dios en nosotros quieren robar la palabra de Dios en nosotros el afán la ansiedad son voces que nos hablan a nuestra mente las necesidades económicas y los problemas familiares son voces que vienen a hablar a nuestra mente para sacarnos del camino de la fe del camino de creer del camino de permanecer en ti por eso Padre en esta hora al oír tu palabra te imploramos y te suplicamos no nos dejes caer en tentación líbranos del mal tú dijiste que estarías con nosotros Señor todos los días aún hasta el fin y eso es verdad tú has estado con nosotros en todo nuestro peregrinaje has puesto la comida el calzado y el vestido y en todo momento has mostrado tu amor y tu fidelidad tu cuidado y tu protección en todas las inclemencias del tiempo y los problemas y avatares de la vida tú nos has sostenido dándonos fe y esperanza y sustentando nuestros corazones para que no desmayemos en las tribulaciones y ahora yo te ruego Padre que este pueblo que está aquí reunido pueda reconocer que no hay otro Dios como tú y que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz y que todo aquel que le recibe recibe perdón de pecados y herencia entre todos aquellos que son santos porque pasamos a ser santos cuando tú nos limpias de nuestros pecados podemos ser santos santos verdaderamente porque tenemos al buen depósito del Espíritu Santo en nuestro corazón porque Él viene una vez que la sangre de Cristo nos ha limpiado Señor yo te pido que nos limpies que limpies a mi hermano y a mi hermana que la sangre de Jesús está en este lugar y que el poderoso Espíritu Santo está en este lugar para limpiar y para perdonar todo pecado Señor toda duda toda lucha toda incredulidad toda batalla tremenda que el diablo infernal ha traído a su mente y a sus corazones se deshacen en el nombre de Jesús se rompen en el nombre de Jesús y toda opresión para alejarlos de ti se rompe en el nombre de Jesús el poder de tu Espíritu Santo que es fuego en el nombre de Jesús deshace las obras de Satanás en la mente y en el corazón en el cuerpo Señor toda enfermedad todo vicio toda adicción todo pecado toda duda toda maldad es atada y amarrada en el nombre de Jesucristo Él nos creó no para que seamos suyos no para que seamos del diablo ni de la miseria ni de la mentira rechazamos la mentira atamos al mentiroso reprendemos todo lo que nos proviene de ti en el nombre de Jesús Padre amado abre los cielos y envía el poder del Espíritu Santo sobre cada vida que sientan convicción necesidad de Dios necesidad de salvación necesidad de un salvador oh iglesia el Señor te ama y te perdona mi hermano tú que has estado perdido sin Dios Él te ama y te perdona mi hermana tú que has venido tal vez por primera vez el Señor te ama y te perdona tú que conocías el Evangelio pero te apartaste del Señor Él te ama y te perdona solo que tú te reconcilies con Él y le digas Padre perdóname Padre yo necesito yo entiendo tu palabra comprendo que hay una batalla terrible por mi alma que ese diablo me miente me engaña y toma mis sentidos y extravía mi corazón y me voy detrás de mis propios pensamientos a veces viene por medio de amistades a veces por medio de placeres a veces por medio de la misma pereza y no me deja buscar a Dios hay una batalla hay una batalla hay una guerra en los aires y el diablo quiere aplastarte bajo las plantas de sus pies nombra a Jesús nombra la sangre de Cristo sentirás alivio de tus cargas llámalo a Jesús el Salvador tu amado Dios y el aleluya quitará toda opresión infernal alrededor de tu vida nombra a Jesús con tus labios nombra su preciosa sangre con tus labios y el viene en tu ayuda porque el es tu socorro nombra a Jesús dile Señor tal vez no puedes nombrarlo porque la opresión es mucha pero en esta hora se ha roto esa opresión alrededor tuyo no tengas miedo tal vez estás teniendo sueños horribles pesadillas infernales con cosas demoníacas porque el Señor está permitiendo que el diablo venga a mostrarse como él es como diablo pero en el nombre de Jesús si le entregas tu corazón al Señor todo eso va a cesar todo eso va a desaparecer y conocerás la paz de Jesús camina en el nombre de Jesús hacia adelante camina para Jesús entrega tu corazón a Cristo no creas que nadie te obliga sino que tú lo decides necesitas entregarle a Cristo tu corazón necesitas reconciliarte de vuelta con él el tiempo para la humanidad se está terminando todo lo que está sucediendo bajo el cielo es real está escrito en la Biblia y el tiempo para tu salvación se termina no lo pierdas Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra te ruego que cada preciosa vida que está en esta noche en este lugar Señor sean tocadas para que puedan sentir la necesidad de salvación y que en el nombre de Jesús se rompa todo dominio y todo control de Satanás en sus vidas gracias por tu fidelidad gracias por tu amor ayúdalos a escapar de los engaños que el diablo tiene en este mundo con todo tipo de cosas placeres lujos bienes materiales amistades juegos diversiones y va entreteniendo la vida y apartándonos de ti ayúdanos Señor a volvernos a la senda antigua al camino de la salvación en el nombre de Jesús porque hay muchos caminos pero hay uno solo que conduce a la salvación y a la vida eterna y eso es el evangelio de Jesucristo gracias Señor amén y amén gracias